Hola, buenas noches. Soy Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio. Hoy, por tercera vez en menos de dos semanas, un oficial de la seguridad del estado está en los bajos de mi casa para impedir que yo salga a la calle. ¿Cuál es la orden que tú tienes? De que ya no puede salir. ¿Y qué pasa si ya sale? La va a atender. ¿Y quién la va a atender? La policía. La policía. ¿Y dónde está la policía para atender la ley? Cuando tú estás luchando por la libertad, tienes que comportarte como una persona libre. No se puede luchar por la libertad comportándote como un esclavo y asumiendo las reglas de juego que pone el gobierno cubano, que al final es una dictadura. Entonces, yo me desarrollo, me presento y ando por la vida como una persona libre. Acercarse a la realidad de Cuba lleva una dosis de valor que muchas veces los que saben escribir y tienen la experiencia y los conocimientos no la tienen. Entonces, yo siento que hay un poco de responsabilidad en todos los que no tenemos ese miedo de atreverse. Atreverse y meterse en esa cuba profunda que no sale reflejado en muchos casos. Y hacer las preguntas y acercarse sin el temor tampoco a ser mal visto. Porque muchas veces somos vistos como personas que después vamos a terriversar lo que ellos dicen, los testimonios que te dan. Y acercarse con la mayor sinceridad. Yo hasta ahora, te digo, no he tenido experiencias desagradables en eso, pero muchos colegas sí han vivido situaciones difíciles. Las personas en este país durante muchos años han vivido con miedo a expresarse. Y para mí eso es una herramienta. Expresarse en libertad es una herramienta y se ha demostrado. Se demostró el 27N. Se demostró cuando en el 11 de mayo salieron a las calles los miembros de la comunidad LGBT que recibieron muchísimo apoyo. Se demostró en la marcha de los animales. Se ha demostrado en los últimos dos años, desde que hay datos móviles, en cada escena de represión policial que hay en Cuba. Donde sale la gente a apoyar a la persona que está siendo reprimida. Desde que Giovanni Sánchez comenzó con su blog y mi papá empezó a trabajar en el periodismo independiente. Y como sabes ya, la seguridad del Estado se instauró en mi familia. He sufrido vigilancia de mí como persona y de mis amigos. Gente que se me acerca y entonces siempre están tratando de captar a la persona que se acerca para conquistarlo, para que informe, para la seguridad del Estado. Y ese ha sido el detonante. El primer acercamiento, vamos a decirlo así, de mi relación con la seguridad del Estado. El primer acercamiento fue la vigilancia. La represión sí llegó cuando yo empecé a trabajar en 14 y medio. Desde que nosotros empezamos en 14 y medio, una de las cosas que hemos tenido más claras es que el periodismo debe hacer todo lo posible por deslindarse del activismo como acción. O sea, no puede ser un periódico el tablón de anuncios de ningún programa político, de ninguna agenda, de ningún grupo de activistas. Eso no. Pero sí estamos ahí para narrar lo que está ocurriendo. Sí estamos ahí para visibilizar lo que está ocurriendo. Incluso amplificar, porque recordemos que estamos en desventaja. El Granma no publica absolutamente nada. Lo que hace es descalificar con estas agendas de la oposición y del activismo. Entonces, no es justo que entonces mantengamos un equilibrio, porque entonces hay mucho peso de este lado y siempre se va a inclinar entonces a favor del gobierno. Por supuesto que sí tenemos que darle mucha importancia a todo lo que pasa en la oposición y en la agenda de los activistas, sin temor a que eso pueda crear un desbalance, porque es que vivimos en una sociedad desbalanceada y desequilibrada en ese sentido desde el punto de vista informativo. El sentimiento que había allí era de indignación, pero mucha alegría. Ahí nunca se perdió ese sentimiento de energía. O sea, era una energía que todo el que estaba ahí, a pesar del hambre, del cansancio, acuérdate que 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuántas horas no habían pasado. Y ahí estaba la gente, compartiendo un café, compartiendo un cargador para el móvil, al que se le estaba acabando la batería, cantando, aplaudiendo cada 15 minutos, primero para unirse y después para hacerles saber a los que estaban dentro que todo estaba bien afuera, porque estábamos rodeados de policías, de agentes de la seguridad del Estado, en fin. No pensé nunca en que ese diálogo pudiera darse, ni cómo pudiera darse. Yo estaba concentrada en lo que se creó ese día, porque le tengo mucha fe a esa unión de esas personas que ese día llegaron al Ministerio de Cultura. Y ahí era donde yo me estaba recreando. En algún punto, sí, por supuesto, te pasa por la mente, este diálogo, ¿en qué va a parar? Debimos hacer tal cosa, no debimos hacer otra, pero lo más fuerte, o sea, lo que para mí marcó una diferencia de todos los acontecimientos anteriores parecidos, fue eso, que había un sentimiento compartido que se unificó en un grupo frente a un lugar, que es un espacio público de este país, reclamando una cosa. El diálogo es una palabra que para mí parte del diálogo con nosotros mismos, y eso generó ese encuentro. Ahora mismo estamos dialogando entre cubanos, y no importa si la institución escucha o quiere escuchar, eso para mí es secundario. Yo no me puedo concentrar en la voluntad de ellos porque es que no está en mis manos. Si ellos tienen voluntad de diálogo, ahí vamos a estar. Yo creo que por supuesto es importante hacerles ver, porque a ellos no le han encantado las 40, como se dice. En ningún espacio donde se desarrollan esas asambleas que ellos tienen, las personas van y hacen catarsis, pero no le dicen las cosas que le dijeron ese día, que se reunieron con ellos. Y eso es bueno, eso es bueno que ocurra. Hoy se están defendiendo, pero mañana van a tener que hacer algo, porque no pueden siempre estar dando curvas, como se dice. Sin embargo, ya te digo y te repito, para mí lo más importante no está en lo que está ocurriendo en la expectativa de un diálogo. Lo más importante es algo que ya está ocurriendo, que es el diálogo entre estas personas, que es el diálogo entre cubanos.